No, 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 no me digan más, este canto venía andando, sí, 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 soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. No, 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 no me digan más, este canto venía y en la tarde, materia olvidada, tu amor es un peligro. Muy buenos días, amigas y amigos del Kiosco Veraz, estamos de vuelta a la patria. La gente pensaba que yo me iba a quedar en el exilio por allá por donde andaba. Yo me vine porque el exilio no era muy dorado y regresé y aquí estamos en el Kiosco, en esta trinchera desde hace, ¿cuánto es María Silo? ¿14 años? ¿13 años? Bueno, en el Kiosco era, por cierto, que en el mes de noviembre, este Kiosco, en este mes, está de aniversario. Este Kiosco no es que sea gemelo con el programa de los Robertos, sino que vinieron de un tronco común, que ahora es un tronco seco, como la canción de Lila, el tronco común que se llamaba Golpe de Gracia. Un programa que se inició con el título de un libro de nuestro amigo Luis Brito García, y que nació después del golpe, de abril del 2002. Se llamaba así, Golpe de Gracia. Y bueno, como estamos en cuestiones de gracia, esta semana está de cumpleaños el presidente Nicolás Maduro. ¿66? ¿Es la cosa? No, 56. Ah, pero él está aumentando 10 años allí al presidente. 56 años. Y como en uno de sus cumpleaños le llevaron las mañanitas de, nada menos que con el mito, Juan Gabriel. Vamos a recordar aquel momento cuando Juan Gabriel le cantó el cumpleaños, o por lo menos las mañanitas al presidente Nicolás Maduro. Allí lo tiene. Las Kiosco Verás presenta la crónica de hoy. Duros cumpleaños. Feliz cumpleaños. Earle Herrera. Miraflores oyó el jueves 23 de este noviembre e injerencista, el cumpleaños feliz cantado al presidente Nicolás Maduro. Feliz gracias a la tenacidad del jefe del Estado, en medio de la mayor tormenta de dificultades desatada contra la patria. Han sido duros cumpleaños porque, desde que sucedió el comandante Chávez en la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro ha gobernado bajo la más implacable y criminal guerra económica de la que se tenga noticia. Duros cumpleaños por el más descarado asedio y bloqueo del imperio, sus segundones europeos y sus perritos echados en la alfombra contra la patria de Bolívar y Chávez. Duros cumpleaños porque en 2018 se cierra el quinquenio de mayores agresiones internas y externas contra la patria y el gobierno del presidente Maduro. Pero con todo, durante estos casi cinco años, durante este lustro que se cumple pronto, el presidente ha garantizado los derechos de todas y todos, ha defendido la soberanía de la patria y construido victorias. Por todo eso y mucho más, el pueblo, su pueblo le ha cantado y le canta cada 23 de noviembre, ¡Feliz cumpleaños, presidente! ¡Felicidades! 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 Honjas, mides y flores Este día voy a borrar Hoy, por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. ¡Felicidades! ¡Vamos! Producciones Periodísticas Kiosco Verás presentó La Crónica de Hoy. ¡Duros cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Earle Herrera. ¡Feliz cumpleaños! ¡Duros cumpleaños! Ciertamente, el sexenio del presidente Nicolás Maduro no ha sido precisamente un lecho de rosas. Y aquí está el libro, el libro de un gran amigo que acaba de partir hacia la eternidad. Alí Rodríguez Saraque. Antes de que se me olvide, es una conversación con Rosa Miriam Elizalde, una directa amiga que me dedica a este libro. Ella le hace la entrevista alí, y a nosotros nos correspondió hacer la presentación de este libro, que lleva un prólogo del comandante Hugo Chávez Frías. Vamos a ver a Alí Rodríguez, Alí Rodríguez Araque, en la presentación de su libro. Gracias, Alí. Alí Rodríguez Araque, en la presentación de su libro, queridos amigos y amigos, con la simple aspiración de que en algo sirva para aclarar algunos hechos de nuestra historia reciente, y sobre todo, para retomar la reflexión sobre nuestra compleja realidad y su transformación. Si esto último fuera el caso, nos daríamos más que cumplidos en nuestros propósitos, sobre todo si esto ocurre en nuestros jóvenes. Aunque no solo en ellos, por supuesto, a quienes corresponde ya asumir la misión de guiar, materializar los cambios, que hagan cierta la mayor estabilidad política, la mayor justicia social y la máxima felicidad posible, según la ya muy citada expresión de nuestro libertador. Con este breve comentario, dejo a su consideración la lectura, interpretación y crítica de Antes de que se me olvide. Muchas gracias. Viviremos y venceremos. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución venezolana! ¡Viva! Antes de que se me olvide el libro de Alí Rodríguez, en una conversación con la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde, por cierto, que me llamaba Jesús Sevillano, gran amigo, el gran cantante, la voz de Venezuela, Jesús Sevillano, cantor, más que cantante, cantor, y por dos cosas. Una, para darme las gracias por un artículo que escribí yo donde hablaba de sus cantos y mis cuentos, como las canciones interpretadas por Jesús me inspiraron mucho de mis relatos, pero sobre todo, para que yo expresara a los familiares de Alí Rodríguez, la condolencia de Jesús Sevillano, de su esposa, porque Jesús dice que a él lo metió en el mundo diplomático Alí Rodríguez Aráquez, cuando Jesús estuvo de cónsul en las Islas Canarias, en Puerto Rico, bueno, tantas cosas que que ha hecho Jesús y tantas cosas también que hizo Alí, dos grandes venezolanos, y por eso vamos ahora donde yo trato de explicar de dónde viene el nombre antes de que se me olvide, mejor dicho, lo explica el presidente Chávez en su prólogo, allí lo tienen. Dice el presidente en el prólogo, revelador es el título de este libro, antes de que se me olvide, Alí nos señala que es una expresión corriente entre las y los combatientes de la guerrilla venezolana de los años 60, del siglo pasado, una expresión que apunta hacia la urgencia y la necesidad de hacer memoria. De allí viene el título, Antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide, a mí me llegaron unas imágenes que me envió una compañera de Alí, Miriam Rojas, la compatriota, la camarada Miriam Rojas, me mandó unas imágenes, y yo estuve allí en las exequias de los honores póstumos que se le rindieron a este comandante guerrillero, a este dirigente petrolero, a este abogado del pueblo, y lo impresionante era la cantidad de gente del pueblo en aquella escuela para entrar a la Casa Amarilla, darle su adiós y brindarle su testimonio y su admiración a Alí Rodríguez. Vamos a escuchar las palabras que sobre nuestro querido camarada expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro. El nombre de Alí siempre significó el hombre dispuesto al compromiso, al combate, al riesgo, el hombre leal con la causa, el hombre inteligente, estudioso, que entregó su vida, siempre entregó su vida, a la causa de la revolución venezolana. Alí Rodríguez Araque lo conocimos temprano, quizás fue Alí uno de los primeros estudiosos y uno de los más conocedores del tema petrolero en la historia de los últimos 100 años. Por un lado tenía un fusil para combatir rebelde contra la dominación imperialista de nuestro país, y por otro lado tenía una faja de libros para investigar, estudiar a fondo el modelo económico, el modelo de dominación rentista-petrolera, el entreguismo con que la burguesía entregó nuestras riquezas naturales durante 100 años. para construir lo que sería el pensamiento petrolero soberano de lo que después con el comandante Hugo Chávez sería esta hermosa historia de la revolución bolivariana del siglo XXI. Allí las palabras del presidente de la república. Una vez yo llegué cuando Ali estaba de... Bueno, estuvo hasta su último día de embajador, era nuestro embajador en Cuba, y yo llegué a la van y llegué a la casa del embajador de Ali y me dijo no vamos a hablar de política, así como que yo no sé qué le pasaba, no quería hablar de política, un político como Ali, me dijo vamos a hablar de Paul Gauguin, le dije vámonos a Tahití, el gran pintor, le dije nos iremos a Tahití pues a buscar las modelos de Gauguin y me dijo se ve que contigo se puede hablar, vamos a hablar de pintura en vez de hablar de política porque realmente como él lo dijo con Ali se podía hablar de todo por su formación y porque era realmente un lector en el lugar como un voraz. Sobre los testimonios en esta hora vamos a escuchar las palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente el compatriota Diosdado Cabello rindiéndole tributo a Ali Rodríguez Araque. Alí Rodríguez nos dejó muchas enseñanzas eso que dijo Nicolás nuestro presidente nuestro hermano de haber sido el único que el 4 de febrero no nos abandonó se presentó con su viejo fusil a cumplir la misión que tenía Ali Rodríguez Ali Rodríguez fue leal al comandante Hugo Chávez y el valor de la lealtad no se consigue de un día para otro pero se cultiva se cultiva y siempre yo tengo de él se lo comentaba Nicolás ahora decía un país para desarrollarse debe desarrollar tres cosas electricidad vivienda y alimento lo demás viene solo para salir del rentismo petrolero yo creo que es hora de escuchar esas palabras de de Ali pues si la palabra de Diosdado Cabello y aquí tenemos el suplemento del correo de Lorinoco artillería dedicado en su edición de hoy domingo 25 de noviembre a Ali Rodríguez en la portada Ali Ali la lealtad del guerrero y aquí tiene un un trabajo de Ali Rodríguez pero él es el autor titulado Chávez siempre presente es Ali Rodríguez rindiéndole homenaje a Hugo Chávez dos grandes hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás que nadie más tu amor es un periódico de ayer seguimos en el kiosco Verás bueno estamos en la recta final para las elecciones municipales que se van a realizar el 9 de diciembre por cierto que unos candidatos del municipio Guanipa me dijeron que querían venir para el programa yo le dije bueno pero trénganme café y me dijeron no estamos muy interesados en ir para ese programa el café los corrió chicos vengan el café y vengan para acá están invitados al programa Rubén y todos los candidatos del municipio de Guanipa y de los municipios de Venezuela estamos justamente para seguir en la lucha democrática del país hablando de lucha democrática el señor Trump la derecha europea los Estados Unidos la derecha de aquí se les metió ahora en la cabeza que en la campaña contra Venezuela quieren ahora colocar a Venezuela en la lista de los países que financian al terrorismo una cosa loca aquí eso no tiene ni pie ni cabeza pero si a ellos se les ocurre eso y bueno los los representantes del partido demócrata los senadores del partido demócrata de los Estados Unidos dijeron no tenemos ninguna prueba ni siquiera media prueba de eso como vamos a estar aprobando eso pero como dicen que Trump aprueba lo que le da la gana no es Trump nada más el señor Bush hizo una guerra y dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva y después dijo nos equivocamos después de un millón de muertos así que ellos el señor Obama prometió que él iba a cerrar Guantánamo terminó su mandato y ahí está Guantánamo Trump dijo que Obama era un mentiroso incluso dijo que no se debió ir a la guerra de Irak porque se hizo sobre una mentira pero ahora trata de involucrar a Venezuela en tener armas de destrucción masiva este es el país donde dentro de pocos días vamos a tener otras elecciones más esta es la dictadura más democrática del mundo y dos locutores de América Latina y del planeta Daíl Raal y el señor Pedro Yajure en esta transmisión con Marimba de los años 60 se lo demuestran la democracia perdón la dictadura más democrática del mundo la tienen ustedes allí a través de la radio producciones electorales Kiosco Verás presenta la dictadura más democrática del mundo Earle Herrera la potencia más invasora del mundo el reino hispano de los desahucios y desalojos el vecino país de la narcopolítica y los falsos positivos el México nada lindo de las fosas comunes y periodistas asesinados entre otros acusan a la República Bolivariana de Venezuela de ser una dictadura pero esta dictadura señoras y señores ha realizado 21 elecciones y va camino de la número 22 en menos de 20 años así como lo oyen les enumeramos todos esos procesos democráticos rápidamente para que nos alcance el tiempo el 6 de diciembre de 1998 el candidato Hugo Chávez Frías gana la presidencia de la República con el 62,46% de los votos el 25 de abril de 1999 el pueblo venezolano aprueba en referéndum consultivo convocar a una asamblea nacional constituyente en julio de ese año es elegida la asamblea nacional constituyente con victoria arrolladora del movimiento quitar república y el polo patriótico el 30 de junio de 2000 es ratificado el presidente Chávez con el 59,76% de los sufragios en una mega elección para re-legitimar todos los poderes del país el 3 de diciembre del 2000 se eligieron consejos municipales y juntas parroquiales uff y vamos a tomar aire porque esta dictadura hace más elecciones que en Suiza prosigamos el 15 de julio del año 2004 se realiza el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez este referéndum resultó ratificatorio pues el 59,7% de los electores votó para que Chávez se quedara y se quedó el 7 de julio de 2005 se eligieron concejales municipales el 4 de diciembre de 2005 se realizan elecciones parlamentarias con la abstención de la oposición brillante política que le entrega al chavismo el 100% de la asamblea nacional el 3 de diciembre de 2006 se realizan elecciones presidenciales con victoria del comandante Chávez con un 62.84% y nos tomamos una segunda pausa bajo esta extraña dictadura que todo lo resuelve con votos elecciones y más votos seguimos colega el chavismo obtiene en las elecciones parlamentarias 95 diputados contra 65 opositores el 5 de diciembre de 2010 se realizan elecciones parciales para dos gobernadores y 11 alcaldes dale con el voto que convoca al pueblo la dictadura que se inventó la tiranía mediática llega así a la elección presidencial el 7 de octubre de 2012 con una avanzada enfermedad a cuestas después de una titánica campaña admirable la gana el presidente Hugo Chávez Frías con el 55.25% de los votos dos meses después el 16 de diciembre de 2012 las fuerzas bolivarianas ganan 20 gobernaciones en las elecciones regionales contra 3 de la MUN el 14 de abril del año 2013 un trabajador Nicolás Maduro Moros obtiene la presidencia de la república con el 50.66% de los sufragios el 8 de diciembre de ese año 2013 en unas elecciones municipales a las que la oposición les dio carácter plebiscitario los bolivarianos obtienen 256 alcaldías y la oposición apenas 76 pero los chavistas y sus partidos aliados van a sufrir su segunda derrota en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del año 2015 sin embargo año y medio después el 30 de julio de 2017 se realizan las elecciones para la asamblea nacional constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro por segunda vez la derecha llama a la abstención y el chavismo alcanza una histórica victoria con 8.089.320 votos en unos comicios en los que participó el 41% del padrón electoral esta es la dictadura más democrática del mundo este es el pueblo de Chávez en ejercicio pleno y permanente de la democracia participativa y protagónica esta es la república bolivariana de Venezuela producciones electorales que osco verás presentó la dictadura más democrática del mundo Earle Herrera la dictadura más democrática del mundo esta es la dictadura que hace más elecciones que más consulta a su pueblo por cierto estamos en plena feria internacional de turismo aquí en Venezuela la Fitben para todos los gustos todavía tienen tiempo ustedes de ir a la Carlota y le dedica su contratapa el correo de Lorinoco informa allí que ustedes allí pueden comer que hay platos típicos venezolanos pueden comer hasta yaca ensalada lo que ustedes quieran cualquier plato que ustedes deseen lo van a conseguir en la feria además de ver pues todos los están y lo que se ofrece en la feria internacional de turismo y hablando de comida en otra feria estoy leyendo aquí una nota que saque el profesor Díaz Rangel y dice lo siguiente con respecto a la recién concluida feria del libro para sorpresa de muchos el libro más vendido en la recién clasurada feria fue Sardinas para comerte mejor del poeta Enrique Hernández de Jesús además el poeta Hernández de Jesús además de poeta es cocinero que supongo tendrá el mismo éxito cuando lo lleven al interior pero igualmente les recomiendo Bolívar Fábula de Fabuladores del mismo autor en edición de lujo del CNE y a propósito quedé corto con el medio millón de visitantes que le estimé a esa feria fueron 647 mil 334% más que la del año 2017 el Néstor Villegas debe estar contento con el equipo organizador y con la escogencia del CACO histórico como lugar para realizar allí la feria internacional del libro de Venezuela y el libro más vendido fue Sardinas para comerte mejor vamos a regresar a la sardina pero antes de regresar a la sardina vamos a rescatar a la yaca resulta que crearon allí una yaca enlatada yo no sé si ustedes le hago a la boca abrir una lata y sacó una yaca y también inventaron el que no pueda comprarse la yaca en la lata una salsa que sabe a yaca entonces usted se la junta a un pan a un pedazo de cazabe a un okumo y usted siente que se está comiendo una yaca usted lo que tiene es que pone un villacín un aguinaldo o una gaita y se va comiendo el cazabe y le va echando salsa y sobre esa cosa pues tuvimos que hacer una crónica culinaria sobre la yaca y su resistencia a esta embestida de los productos del natado allí tienen la yaca de mi mamá está bajo amenaza producciones navideñas kiosco veraz presenta la yaca de mi mamá bajo amenaza earle herrera urgente urgente última hora el capitalismo gastronómico acaba de decretar la muerte de la tradicional ayaca un plato al que los venezolanos creíamos inmortal si señor inmortal la triste noticia estremeció al mundo justo cuando Benito Iradi proponía en la UNESCO elevar a la sabrosa ayaca como patrimonio cultural de la humanidad seguiremos informando la industria culinaria capitalista acaba de anunciar su nuevo invento gastronómico caiganse para atrás una nueva salsa con sabor a yaca el plato típico navideño de los venezolanos los de aquí y los de más allá los de Miami y los de Australia se acabó la tradición murió la yaca que vamos a hacer ahora con las recetas de la abuela con los poemas de Aquiles Nazoa con los estribillos de Nancy Ramos con los aguinaldos de Cecilia Todd con los versos del poeta Rosa Marcano con los pregones de Susito Zanoja con la manteca de los tres cochinitos la salsa con sabor a yaca oferta y ofrece en los muy muérganos usted la puede untar al pan las galletas la yuca el okumo el llame la ullama la batata y el cazabe y siempre sentirán que están comiendo la mejor a yaca de su mamá el 24 o el 31 en la noche casi llorando con las uvas del tiempo el nostálgico poema de nuestro Andrés Eloy que o en lugar de empezar con el verso madre esta noche se nos muere un año comenzará así madre esta noche se nos muere la yaca unos desgraciados la volvieron salsa pero no todo está perdido ante la invasión de la impostora salsa con sabor a yaca las mamás de la patria recuerdan y proclaman que ya derrotaron al arroz con pollo en cubito el pabellón enlatado el carne en vara en pote el cruzado en frasco el sancocho de gualberto en lata de sardina el patacón en ampolla y el pastel de chucho envasado al vacío por eso dicen que la invasora salsa de yaca no pasará producciones navideñas kiosco veraz presentó la yaca de mi mamá bajo amenaza la yaca bueno me cortaron pero no importa por cierto que quiero darle las gracias por el apoyo en mi vuelta a la patria mi vuelta la vuelta mía al capitán de Biscucuy Escalona al capitán de navío Aníbal Coronado y al mayor Zambrano de patria soberana ellos me sacaron de allá de la diáspora más de 2 millones de bolívares soberanos en crédito otorgó la banca pública para el turismo esto es en el marco de la feria internacional de turismo este es el correo de Lorinoco de hoy 25 de noviembre de 2018 presidente llama a fortalecer diplomacia de paz con el pueblo y esta noticia policía francesa reprime manifestaciones contra aumento de precios de combustible eso es todos los días ya no hablan de dictadura Gregor Infante trabaja duro para volver a las mayores presidente de Colombia Duque recorta presupuesto educativo para favorecer compra de armas por cierto que el presidente Duque como lo lo comenta también en la salvia regal aquí es el presidente que ha caído más rápido en popularidad en el planeta tierra el hombre viene bueno porque desde que asumió la presidencia tiene un solo tema Venezuela y por supuesto los colombianos ya no le siguen comprando el discurso de este señor que solamente se dedica a despotricar contra la república bolivariana de Venezuela donde tenemos más de 5 millones de compatriotas de aquel lado del Arauca Vibrador que están ahora de este lado recibidos y acogidos aquí en la patria de Bolívar y Chávez y también una información cultural agotadas las entradas para el Cascanueces en el río Reina del Teatro Teresa Carreño bueno el Cascanueces todos los años desborda el Teatro Teresa Carreño y seguimos con las informaciones culturales esta vez en la primera página de última noticia avanza expediente de San Juan para la UNESCO el documento elaborado por un grupo de expertos narra la historia de la fiesta popular dedicada al santo que se celebra desde la época colonial en esto de reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad siempre nosotros tenemos que tener presente el nombre de Benito Iradi gran promotor cultural que ha logrado pues que la UNESCO reconozca muchas expresiones manifestaciones culturales como patrimonio culturales intangibles de la humanidad los diablos de Yare la parranda de San Juan los carnavales del Callao en fin se pierde de vista el trabajo que ha hecho Benito Iradi frente a la UNESCO para reconocimiento de las expresiones de las manifestaciones culturales de Venezuela nosotros tenemos esa deuda con Benito yo no porque como Benito del Tigre y somos paisanos él es el que me debe a mí hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco veraz seguimos en el kiosco veraz bueno y dentro de las fechas que nosotros conmemoramos por estos días tenemos los dos años de la partida o de la siembra de el comandante Fidel Castro Rus líder mundial a quien le reconocen su papel histórico momentos cruciales para la humanidad amigos y enemigos propios y extraños y vamos a ver algunos videos para nosotros sumarlos los honores que se le rinden a Fidel Castro Rus en su país y en América Latina y en los países del tercer mundo empecemos con el himno del 26 de julio tierra maestra allí tienen aquella gesta en ese himno no me digan más marchando vamos a seguir real sabiendo que hemos creído un mal que nada que paz y no querida luchar en todos por la libertad por la libertad adelante humanos que uno aprende a dar nuestro heroísmo pues somos soldados que vamos a la patria de libertad que ando con fuego que arrasen con esa habla de libertad de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba a un enemas la sangre de Cuba se derramó nosotros no debemos olvidar por eso unidos de libertad recuerden que ellos se encuentran sin mar el pueblo de Cuba su vida y su voz se siente digno y se abre sin digno allá se encuentra una solución que el mar de vento a eso que nos tiene compasión que llegaremos decididos por esta causa para la vida que viva la revolución adelante cubanos por cierto que nosotros estuvimos realizando algunas actividades en Cuba estuvimos en la unión de periodistas cubanos dando unas conferencias saludos a todos los colegas periodistas que nos recibieron y nos facilitaron los espacios de la unión de periodistas de Cuba para expresar nuestras ideas y también entre una persona que realmente nos movilizó por todas partes Georgi Betancur nuestra gratitud y nuestro saludo desde la república bolivariana de Venezuela y desde esta república tres crónicas para Fidel que ustedes van a ver en esta conmemoración del segundo aniversario de su siembra mientras 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 buscamos las crónicas estamos recordando que ya la crónica llegó no recordamos nada las presenta la crónica de hoy duros cumpleaños feliz cumpleaños earle herrera mira flores soy yo el jueves 23 de este noviembre injerencista el cumpleaños feliz cantado al presidente nicolás maduro feliz gracias a la tenacidad del jefe del estado en medio de la mayor tormenta de dificultades desatada contra muy bien aquí realmente bueno no está mal que hayan puesto una crónica equivocada aquí estamos más enredados que realmente que alguien que ande repartiendo una caja clack pero de todas maneras pusieron la crónica del cumpleaños del presidente nicolás maduro ahí el presidente está bailando con la primera combatiente la pollera colorada pero queremos poner ese una crónica para Fidel Castro en el segundo aniversario de su siembra entonces dejamos tranquila la pollera colorada y nos vamos a las crónicas con el comandante Fidel Castro producciones Kiosco Verás presenta tres crónicas para Fidel e Arle Herrera en una de las montañas más altas de Cuba el pico Caracas en la Sierra Maestra donde los sobrevivientes del Granma Fidel Raúl Elche Camilo y otros ocho prendieron la mecha de la revolución se levanta un busto del comandante Chávez a mil doscientos treinta y cuatro metros hasta allá subieron en dos mil trece para elegirlo el embajador Edgardo Ramírez el escultor Andrés González y René González uno de los cinco ex prisioneros del imperio la placa que develaron dice los que quieran patria vengan conmigo un pueblo un pueblo petrolero una calle de tierra una casa de bahareque y zinc en el cuarto un escaparate de dos hojas al abrirlo en cada puerta un retrato recortado de alguna revista de verde oliva un barbudo al frente de una columna guerrillera la leyenda el joven Fidel Castro avanza en la sierra maestra en la otra puerta el retrato de Pedro Infante la leyenda se fue el charro de los charros a mis ocho años no lograba entender por qué mi madre los puso en su escaparate ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya lo te quiero el primero de enero de 2009 amanecimos en el panteón nacional el presidente Hugo Chávez había decidido conmemorar en el altar de la patria el 50 aniversario de la revolución cubana un héroe de la sierra maestra el comandante Ramiro Valdés representó a la patria de Martín me correspondió fungir de moderador del solemne acto recordé la campaña de solidaridad con Cuba un bolívar para la sierra maestra de visita en Venezuela en 1959 el joven Fidel Castro agradeció aquel bolívar producciones Kiosco Verás presentó tres crónicas para Fidel y Arle Herrera seguimos en el kiosco esa crónica por cierto la produjo la montó la señora María Silva productora del kiosco Verás junto con quien anda por allí Lilibet Lilibet Izar no Ibarra Ibarra ellas también regresaron a la patria vuelta a la patria aquí todo el mundo está regresando bueno muy bien les voy a explicar algo por ustedes dirán Manny porque Pedro Infante allí con Fidel yo estaba contando o cuento en esa crónica que por allá por el año 58 en mi pueblo pues había los pueblos todo el mundo tenía un escaparate mi mamá tenía uno y ahí me llamaba la atención o sea nunca entendí porque cuando usted abría las hojas del escaparate las puertas del lado de adentro ya tenía dos fotografías así tipo afichas que las recortó de una revista en uno estaba Fidel Castro avanzando en la Sierra Maestra año 58 todavía no había triunfado la revolución y en el otro estaba Pedro Infante eran los dos grandes amores de mi madre mi mamá no era comunista pero pero es que Fidel Castro tampoco era comunista en ese momento por lo menos no se había declarado comunista en la Sierra Maestra el programa de la Sierra Maestra a los puntos no eran realmente de una de un contenido marxista sino más bien democrático y estaba en Venezuela el programa Un Bolívar para la Sierra Maestra entonces allí estaba Pedro Infante cantor un charro mexicano y Fidel Castro dos jóvenes en ese momento Pedro Infante moriría trágicamente y Fidel pues triunfaría en aquella gesta de la Sierra Maestra junto con ahí vieron la figura de Ramiro Valdés Camilo Cienfuegos el Che Guevara en fin lo que marcó la historia de América Latina y que tenía una influencia enorme en la juventud de los años 60 en nuestro continente aquella guerra de guerrillas y tomar el cielo por asalto cuando muere el comandante Chávez Fidel su amigo le dedica una canción es muy extraño Fidel era un hombre que era muy difícil verlo así tan conmovido no que no tuviera los sentimientos porque los tenía como dice el Che Guevara todo acto revolucionario está inspirado por grandes sentimientos de amor pero Fidel la imagen que se tiene es otra Fidel estuvo muy conmovido por la muerte del comandante Chávez y le dedica la canción de un amigo de Fidel Castro en los dos años en su partida para Hugo Chávez lo tienen allí una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez que se llama El Regreso del Amigo que realmente está bonita esa canción eh por buenos compositores buenos músicos y yo quisiera yo la tarde entonces nos preparamos para escuchar el ancho todos los amigos del amigo tienen el alma hordada un pueblo que se despierta de una América arrasada todos los amigos del amigo tienen el alma hordada la ternura de este amigo que es la luz de Esparramar todos los amigos del amigo tienen el alma hordada con las frases que nos dijo que nos dijo con su risa campechana todos los amigos del amigo tienen el alma hordada seguiremos seguiremos el camino del amigo junto al alma todos los amigos del amigo tienen el alma hordada no hay adiós definitivos ni finales de ese risa todos los amigos del amigo tienen el alma hordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa nadie piense que se ha ido fue un momentico a la misa allí el comandante Fidel Castro y la canción de un amigo por cierto el comandante Fidel estuvo varias veces en Venezuela la primera vez fue en el año 59 después de la victoria de de la revolución cubana y él estuvo en el aula magna de la UCB además de haber estado y haber hecho el mítin más grande en la historia de este país que lo hizo en la plaza Diego Liari del silencio regresó después cuando la coronación de Carlos Andrés Pérez cuando ganó Andrés Pérez ganó por segunda vez lo invitó a Venezuela cuando ganó la presidencia y en lugar de tomar posesión en el congreso y juramentarse allí lo hizo en el Teresa Carreño en un acto donde estuvieron los principales dignatarios del mundo y entre ellos estuvo Fidel Castro y Fidel Castro acusado de comeniño fue la BD de ese encuentro allí estaban los grandes líderes del planeta pero todos los canales de televisión de la derecha venezolana querían entrevistar a Fidel Castro eso es una realidad eso es historia y eso está registrado en esos archivos luego regresa Fidel con el triunfo del comandante Hugo Chávez Chávez gana las elecciones del 6 de diciembre de 1998 ustedes recuerdan cuando Luis Herrera dijo a comprar al Palgata que lo que viene es Oropo y luego en su toma de posesión regresó Fidel Castro a Venezuela y estuvo por segunda vez en el aula magna de la UCB estuvo allí 50 años después y por cierto se desbordó el aula magna la gente estaba sentada en la plaza del rectorado todo eso que habla de anticomunismo estaban allí para escuchar la voz del comandante Fidel Castro eso es eso es historia y Fidel Castro es un líder cuyo nombre esté inscrito en la historia hoy por cierto última noticia trae en su sesión el país Venezuela fortalece lazos económicos con Cuba e Irán Cuba e Irán bueno que son países también Estados Unidos y Occidente estigmatizan marcan sancionan pero allí van avanzando por sus propios caminos y el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer denunció plan yanqui para generar caos de acuerdo con el mandatario se gesta un complot contra el país para 2019 es la denuncia que hace el presidente de la república Nicolás Maduro de este complot pues que se está manejando desde la primera potencia militar del planeta contra la república bolivariana de Venezuela guerra avisada no mata soldados con nuestras palabras que rinden tributo y homenaje al comandante Fidel Castro y también a nuestro comandante el comandante Fausto Alí Rodríguez Araque nos despedimos hasta el próximo domingo en el kiosco verás muy buenos días pero abrazo dale a todo el equipo de producción y a todos los trabajadores del canal no me digan más este canto venía andando si, si, si soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no me digan más meющiko no me digan más paquet no me digan más Gracias por ver el video.